Porque todos me ven y se preguntan Que donde estaba yo que no me han visto Saben que perdí mi tiempo otra vez Y me dicen que por fin te dejé Ahora me siento mejor que nunca Salgo cuando quiero pa' romper la disco Y la verdad lo que más te asusta Es que puedo hacer lo que me gusta Por fin, por fin Te voy con destino a superarte Una más